Hola, ¿qué tal? Los saludamos de este golfito. Aquí está TV Sur Pérez Celedón en una gira muy interesante que se concentró en la estadía de un barco perteneciente a los Estados Unidos, que es parte de ese trabajo conjunto que realiza ese país y Costa Rica en la lucha contra la delincuencia organizada. Pero primero veamos estas imágenes de una demostración que se realizó en horas de la tarde. Aquí muy cerca del muelle, esta embarcación es la que utiliza el Servicio Nacional de Guardacostas para trabajos en esa lucha contra el narcotráfico en el Pacífico Sur de nuestro país. Una embarcación con características muy interesantes que fue ensamblada en Estados Unidos y que es parte también de todo ese arsenal de unidades con el que cuenta el Servicio Nacional de Guardacostas. en Costa Rica en esa lucha contra la delincuencia. Vamos a escuchar a Juan Carlos Alvarado del Servicio Nacional de Guardacostas que nos explica características de esa embarcación y también lo que realizaron esta tarde en una experiencia muy interesante que presenciaron los visitantes aquí muy cerca del muelle en Golfito. Esta embarcación es una embarcación de construcción estadounidense, de fabricación estadounidense, la misma es construida su casco en fibra de vidrio, tiene como un sistema de propulsión, tres motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza, ella tiene la capacidad de desarrollar aproximadamente entre 45 y 50 nudos de velocidad, lo que representa entre 85 y 90 kilómetros por hora, eso bueno, ya en el agua es otro tema diferente, ¿verdad?, una velocidad desarrollada en el espacio terrestre. Esa embarcación es de 40 pies de eslora y se tiene una autonomía de un alcance aproximado de entre 130 y 150 millas, lo que son más o menos más de 230 kilómetros de la costa. Este tipo de embarcación, los ejercicios que está realizando son una serie de evoluciones para demostrar la maniobrabilidad con la que cuenta, producto de su sistema de propulsión y de sus dimensiones, ¿verdad?, está siendo operada por uno de los grupos especiales del Servicio Nacional de Guardacostas, que realiza las interdicciones marítimas en alta mar, para realizar una de nuestras tareas en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora hablamos sobre el Monroe, una embarcación, como les contaba, al inicio de este pase de Estados Unidos, que es parte de ese trabajo mancomunado que realiza el gobierno de ese país con el de Costa Rica, en esa lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Una embarcación muy interesante, con mucha tecnología, que tiene varios días de estar aquí en el muelle de Golfito, y que va a estar todavía varios días más en esta zona de nuestro país. Nosotros la conocimos a fondo. El ministro de Seguridad, don Mario Zamora, estuvo presente en esta gira, recorrió esta embarcación junto a diputados y otros invitados, también la presencia de la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Pero vamos a escuchar primero a don Mario Zamora, que habló acerca de los alcances de ese trabajo conjunto que realiza Costa Rica junto con Estados Unidos. Importante desde el punto de vista simbólico, lo que entraña que un barco del Guardacostas atraque en Costa Rica, en Golfito, en donde hace menos de 15 días inauguramos una base de operaciones conjuntas entre el Guardacostas costarricense, la Policía de Fronteras, y también nuestros guardaparques en la zona de Sierpe. Sabemos que es la zona que atrae una cantidad importante de buques, sobre todo lanchas rápidas que transportan droga, entran en la zona de Sierpe, ahí empieza a salir la droga en pequeñas cantidades, se utilizan varias metodologías, y termina llegando a limón. Entonces, Sierpe esperamos sea una barrera de protección para que esos grupos dejen de contaminar la zona sur. Y hoy la llegada de este navío del Guardacostas es un símbolo del apoyo de los Estados Unidos a Costa Rica en materia de lucha antidrogas. La cercanía, capacitación y traslado de inteligencia mejora las capacidades del Guardacostas costarricense. Estos son los hermanos de nuestro Guardacostas, y eso es importante, porque estamos recibiendo de manera permanente y constante apoyo de las autoridades estadounidenses en materia naval, y esta línea, nos acaban de asegurar, no solo va a continuar, sino va a profundizarse. Don Mario, estuvieron también diputados de la comisión, ¿qué pudieron conversar? ¿Qué temas importantes se tocaron? Mire, aquí lo importante es el espíritu, todos estamos juntos trabajando por Costa Rica en contra de la inseguridad, y eso es el principal mensaje articulado hoy mediante esta actividad auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos y su embajada. Ahí veíamos hasta un helicóptero, embarcaciones, está totalmente equipado este barco, el Monroe, que está en el muelle de Golfito, TV Sur Pérez Celedón lo conoció a fondo. Vamos a escuchar a la embajadora de los Estados Unidos aquí en Costa Rica, que habla acerca de esa alianza, de esa hermandad que existe entre el país norteamericano y el suelo costarricense. Mire, nuestros países no son solamente países socios, son países hermanos, y estamos completamente comprometidos a trabajar con Costa Rica para combatir las amenazas que se han venido encima. Y este barco es muy importante en esta lucha y tan importante para contrarrestar toda la amenaza de las organizaciones transnacionales, que se han venido metiendo más y más a Costa Rica. Un momento muy difícil, sin precedentes que se ha venido, pero definitivamente es una muestra de que sí se puede, que juntos podemos. Una conversación muy importante, pudimos dar información sobre cómo vemos la situación, que se está empeorando cada día, pero también ellos contribuyeron también con su perspectiva, entonces muy importante, esa conversación que tuvimos con ellos, sus elementos de compartir cultura, de compartir muchas cosas, el apoyo en cuanto a la educación, en cuanto a miles de cosas definitivamente, es una amistad, hermandad que viene de muchísimo tiempo. Entre poco van a venir, va a venir la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, va a visitar aquí a Costa Rica el 21-22, también con la General Richardson, y van a traer con ellas también apoyo muy importante para Costa Rica en cuanto a la industria de semiconductores. En esta gira también estuvieron presentes varios diputados que pertenecen a la comisión que está viendo todos estos temas de la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico en la Asamblea Legislativa. Ellos recorrieron también la embarcación, hablaron con las autoridades correspondientes, conocieron de cerca ese trabajo Costa Rica-Estados Unidos, y también dieron su apreciación sobre este barco, lo que significa para Costa Rica, y también lo que se puede hacer en la lucha contra la delincuencia. Eso es lo más importante, resaltar la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos, la ayuda, la asistencia que ellos nos brindan en materia del combate al narcotráfico, venir y conocer esta embarcación, ver la tecnología que tienen el equipo, helicópteros, drones, lanchas rápidas, que realmente lo hace uno ver las debilidades que tenemos nosotros como país, porque si bien es cierto, el convenio de patrullaje conjunto es de gran ayuda para el país, no podemos simplemente sentarnos a esperar que la ayuda extranjera nos resuelva el problema. Y por eso es que los diputados del Partido Liberal Progresista propusimos, cuando se discutió el presupuesto de este año, una moción para destinar 62 millones de dólares, que eran alrededor de 32 mil millones de colones, para contratar 1.500 policías nuevos, 347 agentes para el OIJ, 120 fiscales, dotar de recursos al servicio penitenciario, pero también alcanzaba dinero para comprar uniformes, equipo de comunicación, armamento, para todas las fuerzas policiales del país. Lamentablemente, esa moción fue rechazada por las demás fracciones legislativas. Entonces, creemos que es un error, creemos que el país tiene que asumir su propia responsabilidad. Vamos a seguir insistiendo. El dinero, lo interesante era que no había que subir ningún impuesto. Lo estábamos tomando de una partida que se creó para pagar una suscripción de capital en el CAF, la Corporación Andina de Fomento. Lo que se busca al suscribir ese aumento de capital es tener acceso a más crédito. Pero vea, si Costa Rica ya tiene el tipo de cambio a 500 dólares, perdón, a 500 colones, con la cantidad de dólares que están entrando, si nosotros le damos al gobierno, este y los próximos, la posibilidad de traer 5.500 millones de dólares adicionales, vamos a ver el tipo de cambio en 350, la violencia disparada, la policía sin recursos. Entonces, nos parece que el uso más sensato para esos 300 millones de dólares es el que nosotros propusimos. Todo lo que se puede hacer desde una embarcación como esta, pero además tener el conocimiento de los esfuerzos conjuntos que se están dando con el gobierno de los Estados Unidos para combatir no solamente al narcotráfico, que es un problema inmenso que tenemos en este momento, sino también la protección marina de nuestro país. Se ve la capacidad, también se ve en esto lo que estamos viviendo a nivel del mundo, no solamente en el mundo de Costa Rica, sino la situación que estamos viviendo con todo lo que es el tránsito de cocaína, de marihuana y la pesca, incluso ya donde vemos que realmente se requieren de este tipo de equipos especializados, expertos, que sabemos que significa una gran inversión, pero que el país tiene que tener una apertura para que ojalá estos bunkers puedan llegar no solamente hoy, sino muchas veces a nuestro país, eso hace que también las personas sepan que estamos resguardando nuestras costas, nuestra marina, y que también podamos decomisar todo este tipo de cocaína que tanto daño está haciendo, al final y al cabo, muchas de esas también se están dando en el país, hoy analizamos que parte de esa cocaína se da en pago, y las bandas ya están distribuyendo, donde se dice que le sacan casi que, no sé, mil veces más el monto en el valor de un kilo a lo que se puede vender a nivel mayoritario. Entonces yo creo que esto también nos lleva mucho a pensar que el país requiere fortalecer también todo lo que es la parte de vigilancia a nivel de la costera, a nivel de aéreo, y tener mucho más recursos para poder fortalecer todo este tipo de acciones. Sin duda alguna, en la medida que podamos meter más recursos, vamos a combatir mucho más el narcotráfico, y por supuesto vamos a tener que analizar muy profundamente estas alianzas que se tienen con países como Estados Unidos, para que Estados Unidos pueda dar mucho más aporte, mucho más apoyo, porque al final es una prevención, una prevención que también va a ayudar a países como Estados Unidos, también a nivel europeo, para que este tipo de cosas se puedan contrarrestar y tener realmente un país que venga a proteger toda su población, pueda proteger mucho más, mayor seguridad en el país. Definitivamente hay una situación muy dura, muy crítica, los homicidios que estamos viviendo con estas bandas de no tenerse mayores controles van a continuar y el país es el que va a perder. El próximo lunes tendremos el recorrido, el conocimiento acerca de este barco del gobierno de Estados Unidos, TV Sur Pérez Celedón hizo ese recorrido junto a los miembros de la tripulación, conocimos detalles interesantes que vamos a compartir en un trabajo especial el próximo lunes en TV Sur Pérez Celedón y en sus plataformas. Y antes de marcharnos quiero mostrarle estas imágenes de Golfito, aquí muy cerca del muelle, espectacular, el Pacífico Sur de nuestro país a esta hora con una brisa bastante fresca, ya bajó la temperatura, es una tarde espectacular aquí en Golfito donde hemos estado durante este viernes conociendo de cerca estos detalles importantes que rodean ese trabajo conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos y uno de ellos es el barco que les mostraba anteriormente. Con esta imagen de nuestro compañero Alan Cascante nos retiramos de este Golfito, un servidor Johan García Gómez retornamos al set principal con más noticias desde Golfito hasta Pérez Celedón.